Voz y sentimiento son de ríos para ti Necesito una dosis, veneno para olvidar Otra vez te traicionaron, sabio necio corazón Lo que prometí un día, olvidarme del amor Pero no hiciste caso, ahora te tocó perder Pero no hiciste caso, ahora te tocó sufrir Calla, calla corazón, sufre una decepción Calla, calla corazón, la pena no matan Pero recuerda que un día, Cupido te aflechará Y el amor tarde o temprano seguro te encontrará Pero recuerda que un día, Cupido te aflechará Y el amor tarde o temprano seguro te encontrará Y el amor tarde o temprano seguro te encontrará Ya no sabes corazón, algún día el amor te encontrará Y serás muy feliz Amor Son de ríos para ti Y el amor tarde o temprano seguro te encontrará Necesito una dosis, veneno para olvidar Necesito una dosis, veneno para olvidar Otra vez te traicionaron, sabio necio corazón Lo que prometí un día, olvidarme del amor Pero no hiciste caso, ahora te tocó sufrir Calla, calla corazón Sufre una decepción Sufre una decepción Calla, calla corazón, la pena no matan Pero recuerda que un día, Cupido te aflechará Y el amor tarde o temprano seguro te encontrará Pero recuerda que un día, Cupido te aflechará Y el amor tarde o temprano seguro te encontrará Y el amor tarde o temprano seguro te encontrará Y el amor tarde o temprano seguro te encontrará A Hidabwe Gracias por ver el video.